buenos días desde el campo ya estamos aquí liados vamos ya estamos aquí llevamos pocos ratos liados es mucho de comer las vacas pero si veis como anda entre las vacas que tengo que ir muy pendiente echando y hecho que ha venido raquel y va con el trazor hoy que no iba solo pero tengo que ir muy pendiente del perro y por eso no grabó porque echar de comer las vacas pendiente del perro y de todo no y es que estoy recogiendo de las pacas esta que cuando basculó el camión el segundo viaje que vino que reventó una alpaca pues está aquí todo y la estamos pateando todo y lo estoy recogiendo para llevárselo a las otras vacas aquí en el saco no habéis visto al tío del saco pues este es el tío del saco, veis, mira muy bien, así con la orca porque vamos, que va a pasar una nueva partida esto, te diría yo que había menos está muy molida y por eso se rompió todo ¡Horchi! ahora me monto yo ahí y la sujeto ahí por ese lado o por el lado más gordo venga, vámonos a echarle a las otras aquí vienen los animalillos a acorralarnos jejeje vienen muy tranquilas hoy, vienen subiendo todavía, vienen dando la vuelta ahora vamos a la pastera a ver cómo tiene, vamos a extender esta bicha hoy ha venido a raquear así que no tengo problema, ya ha venido pelorcho, como me traía el pelorcho mira el pelorcho, enseguida busca un hueso y se lía el tío, pero siempre está igual pelorcho qué tío es, qué cachorro es, es grande, está grande el tío quita cáncamo, calla como un cáncamo algunas tengo sin cortar algunas tengo sin cortar a ver burro, quítalas de aquí burro, vea el hueso ya, hombre, que tiende aquí al trabajo vamos, quítala no, pero no te suelta no te suelta se le ha desgraciado venga aquí, tira aquí ahora ya le ha desultado venga, quítalas de ahí de delante bueno, ve que no puedo rodarle vale, quítala vale 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 ¿habéis visto cómo la muerde? no lo ha de nada ¿habéis visto cómo la muerde? de risa la muerde este tiene, el coco a lo mejor se pasa mira, ya está otra vez con el hueso porque se le quita se le da un paí resto de una avea que se murió que cuando me di cuenta ya se la estaban comiendo los buitres y se la dejé para que se la comieran los buitres y siempre han quedado para el hueso pues cuidado la guerra que me dan los huesos y luego la montan en la furgoneta y luego se los montan en la furgoneta y luego la bajan allí en casa pero qué tío, mira, uno cada uno, mira vos ahí está liado ¿dónde está? ahí está liado esto no tiene ni al trabajo ni nada y dejan el pienso de sobra mira el chico el chico se abraza ahí como puede oye, vamos a trabajar y dejaros el paio de tanto hueso si no sacan nada pues si los martines los tienen vamos, no sacan ni pa' caldo ya a ver, venga, curro, quítalas aquí la boca, que te llame lo ponemos la cuesta abajo como huele esto, no imagináis mirad que si huele mirad que tiene esto aquí mirad, lo veis esto sí que le gusta la ovea uña de gato a ver, ponlo en la mano mira lo veis, la llamamos uña de gato porque se queda enganchada a todos los lados veis, mirad mira, veis por eso digo yo que se llama la uña de gato por eso pero es que mirad lo verde que está mirad mira, ahí las hay más no imagináis como huele esto y esto es lo último de la máquina que siempre queda más desmigajado pero vosotros mirad lo que hay aquí chequemos una bolita de esta luego un paquetón de paja y luego le tiramos maíz mirad mirad margaritas que tiene mira mira aquí Raquel vete conmigo mira mira, veis veis lo que yo digo de checar la lleva verde y que se seque rápido mirad veis las margaritas como huele esto esto dos sinvergüezas hoy no me ayudan hoy no come hoy no te echo pienso con el hueso en la boca si no, y ladra con el hueso y ladra con el hueso en la boca y ladra con el hueso pero es que te va a desgraciado como podrá ladrar con un hueso en la boca pero este curro este curro es como para cinco dale, ahí va vamos por abajo venga la horca no la hemos cogido no, no, esta tampoco tiene muchos pichos venga por abajo tira por ahí mira las flores que hay aquí la saca y se está llegando también con las hojas de hay que ir a por la horca porque el último lavado está muy duro claro te ir a por ella te ir a por ella, ¿para qué? aquí adelante, hombre ahí a la muerda me ha hecho la perra venga, 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 venga veanla veanla qué vamos a dar un ladillo El corazón Esto lo llamamos siempre el corazón de la bola Porque está aquí todo como acartonado Tiene una forma así como de estrella Según la máquina empieza a meter para adentro Mira cuántas flores Luego se hace como una estrella Sí, pero ahí atrás había más... Se nota... Vamos, yo se nota porque lo voy haciendo yo, ¿no? Porque si es donde son las bolas Que empieza a lo mejor a hacer una bola En un alto, donde hay muña de gato Hay tierra de labor, hay otra margarita Y luego hay un cacho Que es muy verde y mucha gramínea Que es de la caña, cuando llega a la caña Claro, porque todo no es lo mismo, ¿no? Son cerca muy chicas Igual coge el cerro Coge lo que es un cerro Que coge lo que es una caña Y la hierba es variable Pero vamos, mirad Esta tarde Ahora les ha hecho un paquetón a ellos En las pastelas siempre un paquetón Y esta tarde Y hoy no hay... Hoy no hay cordoncillos La de ellos tenía mucho cordoncillos Sí, pero mira Las flores Y la uña de gato Curro, déjala Que no te he dicho nada Mira como comen, ¿eh? Qué gusto verlas comer, las pobres, ¿eh? Con el verano que llevan, ¿eh? No, pues estaban echadas ahí, ¿eh? Sí, sí, estaban echadas ahí, ¿eh? Sí Porque ahí vienen las primeras Vente aquí, puente aquí Ponte aquí al lado mío Venga, vámonos A ver si no da tiempo hacer la leña esa de la rama Bueno, pues aquí le damos a los animalillos Esta de aquí un rato viene Y ya no hay ni una uña de gato ni una flor ni nada Es lo primero que se comen Van con el morrino ese que tienen buscando, buscando, buscando Y luego ya solo queda el heno, claro Las últimas que vengan nada más se comen Lo que es la paja de leno Que sería hierba seca Que también... La que hay liada aquí de acornoques, mirad Veis ese Ahí tenéis otro Pues está todo lleno de... Y el suelo no veáis cómo está Había que limpiarlo todo y quitar todos los secos Y atresacar los otros Y... Aquí no se toca... Aquí esto es salvaje Esto es lo que limpian las ovejas Aquí no se toca nada No se toca nada, 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 nada Antes se hacía... Antes se desacaban, se colocaban, se formaban los acornoques Ahora, ¿no? Ahora se crían bosques Se crían así salvajes Y ya está Nada no se hace de esas, se hace bosque Y se van entresacando ellos solos Con el paso del tiempo Se estropean mucho No se hacen... No se llegan a hacer acornoques muy grandes Hay un poco más allá en la ladera esa Está el acornoque ese tan grande Que os enseño algunas veces Hace mucho que no le enseño No sé si lo habréis visto todos Venga, otro día lo enseño Que ahora tenemos mucha prisa Vale, ahí viene Ahí viene Y luego dice la gente Que los huesos serán malos para los perros A lo mejor, ¿no? La gente no Yo no sé quién lo dice A mí me dicen algunas veces No de huesos a los perros Del pollo sobre todo y de esos Pues esto se lo comen todo Ahí los tiene Se astilla Yo tengo perros toda la vida Y sí, alguna vez habrá pasado, ¿no? Pero alguna... Yo qué sé Yo qué sé Hasta vivo nada más que la de uno Un infarto y morirse Pero yo los perros los comen de todo Se los echa a su pienso, ¿no? Pero ellos, mira Y no pasa nada Y yo no los riño Porque coman huesos Ni porque coman nada ¡Eh! ¿Qué pasa, curro? ¡Curro! ¡Curro! Este tiene a la una edad Que nada más quiere que morder Ese es un sinvergüedas Vámonos a la pastera Venga, que nos liamos aquí con los perretes Madre mía, la cae aquí liada, eh Se ha podido caer en otro sitio, eh Así que nada Voy a hacer aquí leña del árbol caído Para ir desenredando esto Para un rato que tenga Y ir arreglando la pared Madrecita Luego decís, ¿así tienes leña? Pues si leña hay mucha O que se caiga Mira, pues si es que las ramas Esas que están todas negras Esas se acabará cayendo Las otras de Maya también están todas negras En dos o tres años Se cae otra vez encima de la pared Como están los robles también Y no se los quita nada de peso ni nada Pues se agarranchan todo A ver, ¿qué vamos a hacer? Si no te dan permiso para nada Pedí una vez permiso para podas Y decía que había que entresacarle un poco Pero no se le quitaba peso ni nada Digo, pues para ese recao Para subirte un roble Y sacar un carretón de leña Y encima tenerte que agatear Aquellas ramas de allá arriba del todo Digo, para eso se queda el roble como está Toma, pues decían Pues sí, pues dale como está Digo, toma Entonces se morirán Y toma, pues se moren Dicen Ya está Pues así A ver, ¿qué vamos a hacer? Si es así Ya está No hay más problemas No den muchas carlas ni nada Ni molesten mucho a la gente Y fuera Es lo que hay Así que cuando se va cayendo Me dijeron eso Que lo que se cae Si lo puede ir recogiendo Y lo quitándolo Ya está Así que en teoría hay que pedir permiso para todo Pero bueno, a mí me dijeron No hace falta para esto No hace falta Pero bueno Vamos a hacer leña de la boca ido Música Música ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡A ver! mirad Mirad, que he tenido también es esto Esto está aquí que tiene que ir buscando en la vuelta para que no para que viendo ven dónde va la caída de la leña cuando corta cuando esto si acabo de cortar este se me vamos a voltear para acá y ese se me va a venir sobre el poste podría quitar el poste pero pero lo que lo más fácil es siempre viendo dónde va la caída ahora voy a intentar tirar ese para allá y este para acá y luego ya lo saco lo voy sacando a cachos y sin que me haga más destrozos que es lo que yo quiero que no me haga más de todo pero este veis siempre siempre claro que le tienes que marcar y cortarle al contrario donde va a caer eso para lo que las motosierras son unas cosas que se quedan en talla muy fáciles hay que tenemos más españa que otra cosa igual que la radial le voy a pasarme para allá recordar esto al hombre porque todo me había acabo ya no tengo un palma aquí del otro día cuando se rompió y así no tiene peligro de enganchones pero lo que no quiero que me caiga esa rama encima de la pared al menos cuando corte los alambres me conviene más que seguir para acá y se venga dando la vuelta sin pegar vamos a probar a quitar los alambres que lo primero que vamos a hacer porque al final no va a tomar para arreglar la pared y como lo tengo provisional está con cuerda por si quita fácil no le falta ni seracilla esto lo voy a hacer provisional con cuerda el otro día y lo voy a recoger un poco para que no se líen porque si no luego se lían más que nada y luego si como no me va a dar lo malo es que como no me va a dar tiempo a arreglar la pared hoy pues tendré que quitarlos y ponerlos luego otra vez para que no se salga en la vaca y así no me he puesto ni los guantes pero bueno si no aprieta no te pinta los alambres estos si los deja en cualquier lado el alambre de espino se desrolla en cualquier lado pero si le recoges aquí un poco con cuidado luego le desenrolla de arriba siempre le llevo más atrás para estar separado para estar un poco distinto que se distingue un poco vemos que la pared está guapa mirad cómo está la pared mirad cómo está la pared mirad tanto por todos lados si es que no pues si pues este le dejamos aquí siempre cuidado de que no se líe porque los alambres de espino se lían mucho y ahora ya vamos a intentar hacer cacho en el árbol sin que el poste de que más nos estorbe allá pero bueno el poste ya veremos a ver voy a cortar esa a ver que me hace cuando me corte esa lo mismo se viene y me tira el poste pero bueno el poste es de clavarlo y clavarlo tampoco 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 no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.